Respecto al tema de obra pública, creo que es de público conocimiento, vaga la repetición de palabras, acerca de lo que está viviendo la mayoría de la provincia de Argentina, tratando de que a partir de conversaciones con el gobierno nacional, se vuelvan a recuperar montos de dinero importantes que le corresponden a las provincias, acorde a leyes que se hicieron allá en el año 1994, cuando se hace la reforma a la Constitución argentina. Es un momento en el cual es de público conocimiento, como lo digo, de que la mayoría de las provincias no tienen en caja el dinero suficiente como para reactivar obras e iniciar obras nuevas. Por eso es que estamos constantemente en contacto con el gobernador de la provincia, el licenciado Hugo Pazalacua, para ver en qué momento está esta oportunidad de seguir. Sabemos que hay una agenda, y específicamente la más importante en nuestra ciudad, que es con vialidad provincial. Para finalizar el asfaltado en partes, en calles, entre lo que es Villa Alta, Barrio de Lén. Para finalizar esa obra importante, que es la rotonda entre Papa Francisco, la Avenida Libertad y la colectora, y muchas calles más. Yo creo que antes del fin de año vamos a poder acceder a las mismas, pero tenemos toda la paciencia y tenemos que tener, no queda otra, puesto que son fondos importantes de dinero que vienen de la provincia, en tanto y en cuanto la nación cumpla, no solamente con la provincia de Misiones, sino con toda la provincia, con los recursos que le corresponden. Y lo que a mí me parece es que por ahí uno puede ser un doctor en economía, manejar la matemática económica de primer nivel, pero lo que pasa es que estar a cargo de un gobierno con la economía que hace un país es un poco diferente. Ojalá que las cosas le salgan bien a este presidente, ojalá, es el deseo creo de todos los argentinos, ningún argentino puede decir que le vaya mal porque nos va a ir mal absolutamente a todos, pero sabemos que han pasado seis meses en los cuales se ha generado un momento en el cual se manifiestan necesidades en muchos lugares. Y necesidades que tienen que ver con el tema de salud, estuvimos todos los días acá, necesidades que tienen que ver con el tema de educación, ante el recorte de algunos fondos que le correspondían a las provincias, la necesidad de la obra pública, porque la obra pública es fundamental para movilizar la economía de todos los pueblos. Yo antes quiero hablar algo respecto al tema de los cortes de ruta. Yo quiero que sepan los docentes que nosotros respetamos todos los reclamos. Todos sabemos que indudablemente el dinero no alcanza, y es que no alcanza porque en diciembre el litro de combustible estaba a 300 pesos, hoy están mil. En diciembre teníamos las tarifas de los servicios que estaban subsidiadas, sí, pero ¿por qué están subsidiadas? Porque en tanto y en cuanto se van liberando los precios de las tarifas en servicios, como el gas, como el agua, como la electricidad. Nos acercamos a los valores internacionales en los servicios. Pero hay una realidad. El valor del bolsillo del pueblo argentino no está acorde a los niveles internacionales. Entonces nosotros no podemos dejar que se generen estos márgenes tan grandes en diferencia y que suban, como se vieron, los valores de los servicios, en los cuales luego el bolsillo del trabajador le queda poco dinero para vivir en el mes. Y uno reconoce porque el dinero no alcanza. Y uno reconoce también este reclamo genuino de los docentes. Pero lo que tenemos que ver, y lo digo a todo corazón y con el máximo lo respeto, es que también hay que ser precavido, hay que ser objetivo, y mirarnos con toda justicia de lo que nuestro pueblo de Puerto Iguazú vive. Nosotros no tenemos otra actividad económica, que los carretos son complementos del turismo. Y resulta que hemos perdido la presencia de muchos turistas en nuestra ciudad. En el día a día vemos los hoteles, vemos los restaurantes, vemos el comercio de todos los vecinos de los distintos barrios, que prácticamente no están trabajando como se trabajaba anteriormente. Es cierto que por la situación en general, no es cierto que se da en el país, pero también en tanto y en cuanto sucedan temas como estos, con estos cortes de ruta, nos perjudican mucho. Yo no digo que nos reclamen, por favor, que queden claros, no tengo absolutamente nada contra nadie. Pero por eso digo que hay que ser muy cautos en el momento de tomar decisiones y no generar un perjuicio luego a la economía nuestra, que la economía nuestra es el turismo, y todo el pueblo vive de eso. Y respecto a lo que me dijiste, o respecto al aumento de los haberes del empleado público municipal, nosotros, en el mes de mayo, voy a dar la cifra que tenemos, bruto y neta, en el mes de mayo el municipio aporta para todos los haberes del empleado público 398.706.000 pesos, bruto, en el mes de mayo. Neto 300.145.000 pesos. Ahora, este mes de junio ya van a cobrar con un pase al básico de un adicional no remunerativo, un ANR de 50.000, que pasa al básico, pasa. Y a la vez le vamos a dar en junio 50.000 más un adicional no relativo. Esto está en junio, que va a llevar neto este mes en sueldo, neto, a 387 millones. O sea, pasa de 303 a 387 millones. Bruto, de 398 a 506 millones bruto. Ese es el aumento que le damos en el mes de junio. La diferencia del mes de junio a mayo en lo que es bruto y neto son 84 millones de pesos neto y 107 millones bruto. Así que le estamos dando 50.000 pesos al básico y 50.000 ANR. Pero también en el mes de junio ya tenemos planificado darle también 20.000 más ANR. O sea, que a medida que va avanzando el tiempo, preferimos con la ANR que la gente tenga el dinero en el bolsillo, porque si va al básico hay mucho descuento en lo que hace a los aportes al Instituto de Provisión Social de la provincia. Y también ya comunicarle a todos los trabajadores que el viernes 14 de junio estaremos depositando el SAC, el sueldo anual complementario que es el medio aguinaldo para que puedan tenerlo también y disfrutar cada uno de los empleados con sus padres, aquellos que los tengan.